Antes de empezar el vídeo quería comentaros dos cosillas muy rápido, ¿vale? La primera es que somos ya 175.000 suscriptores y cuando lleguemos a los 200k voy a hacer un especial así que si puedes suscribirte te lo agradecería mucho Y la segunda es que mi hermano se ha abierto un canal de Twitch estando sus primeros pasos como que ahora de contenido así que os dejo el enlace en la descripción y si le seguís me haríais muy feliz Bueno, pues nada, aquí sí que ya habría acabado que dachar a general Lo último que sí que a toda la gente que viene siempre le pregunto cuál es su top 5 de freestyler y justo contigo en el Twitter los que grabamos no tienes Entonces, ¿podrías dar uno? O sea, me refiero no tiene que ser ordenado si no quieres dar uno al quinto y también le digo a la gente que lo pueden dar personal O sea, que puedes decir 5 tíos que simplemente te molan muchísimo pero que realmente objetivamente si se pueden hacer batallas igual no son los 5 mejores, pero a ti te molan mucho, ¿sabes? Ya A ver Asesino y Eskone para mí tienen que estar o sea, son prácticamente intocables lo que hacen esos dos tíos es otra cosa durante tanto tiempo Disfruto mucho, tío con con el Deto O sea, esos dos primeros o sea, Asesino y Eskone sí son para mí los dos primeros Sí, objetivamente están entre los 5 Los de ahora están entre los 5 pero no te lo sabría poner El Deto, tío, me gusta mucho pero porque cuando rapea, tío me transmite muchas cosas que yo sé que lo que está diciendo no es difícil pero transmitirme tanto sí es difícil O sea, tú le ves tú le ves en persona, tío y es increíble gente como como eso de Toke Barra Kaiser lo voy a meter ahí ¿Vale? Siempre los pongo en pack para mí es como lo mismo pero en diferente país es como gente muy pasional, tío que hace mucho por el free Lo mismo pero en diferente país ¿Quién más te metería por ahí? Benef creo que que tiene que estar por ahí o sea porque por la forma de rapear creo que ha hecho algo muy diferente, tío o sea ha dado mucha fregura al circuito a mí a nivel personal me ha gustado mucho competir con él ¿sabes? o sea tiene que estar por ahí y el último te lo pongo también compartido sí, es que si no se me ha dado mucha peña fuera, tío Es complicado, ¿eh? Creo que por ahí por ahí tendría que estar Arcano Piezas seguramente ¿Vale? También A nivel histórico sé que ahora mismo a nivel actual o sea hay muchos a nivel actual evidentemente Gazir, Mecha, Maritea Azuki esta es la gira la estoy viendo muy bien seguramente en un par de años va a ser un escándalo Skipper, Lobos o sea a nivel actual me gusta mucho pero si tengo que coger histórico me tengo que quedar con todos los años y para mí de todos los años tío es que esa gente para mí es el top del top ¿sabes? Vale Vale, no, no a mí nada que me ha gustado ha estado guapo siempre la gente por los comentarios dice Sergio, ¿qué harás por irte a Free Talks? Tío, ya te digo ha sido un placer tenerte aquí después de que estuvieses en el inaugural pues ese